Música Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica Guam Xochimilco El diseño gráfico es la profesión dedicada a imaginar, organizar y emitir comunicaciones visuales concebidas para transmitir mensajes específicos con objetivos determinados a los diversos grupos sociales. Esta actividad permite transmitir gráficamente ideas, información, conocimientos y valores procesados y sintetizados en términos de forma, contenido, agentes sociales, culturales, estéticos y tecnológicos. Por ello, la Guam Xochimilco se propone formar profesionales en el diseño de mensajes gráficos que sean capaces de Comprender, manejar y aplicar los elementos formales y teóricos del proceso de diseño, situando la especificidad del diseño gráfico en la realidad social. Producir mensajes gráficos de cualquier nivel de complejidad, aplicando las habilidades y los conocimientos teóricos y expresivos del proceso de diseño. Comprender, producir y realizar mensajes de comunicación gráfica que sirvan para la solución de problemas concretos de la realidad, desde una perspectiva crítica y de compromiso social con su quehacer profesional. Para ingresar a la carrera debes contar con Nociones de composición gráfica, un nivel elemental sólido de herramientas teórico-metodológicas para la investigación y conocimientos básicos de un sistema operativo de computación. También debes contar con niveles óptimos de observación, sensibilidad, capacidad de análisis y síntesis creativa. La carrera tiene una duración de 12 trimestres, tras los cuales serás capaz de desenvolverte creativamente en diversas actividades educativas y culturales, en la industria editorial, la prensa, empresas de diseño, comunicación y producción audiovisual y entidades oficiales o privadas que difunden mensajes gráficos. Además, podrás coordinar procesos productivos o desempeñarte en la investigación y la docencia. Si quieres revisar el plan de estudios o deseas consultar otras opciones de la oferta académica de la UAM, visita www.guam.mx-licenciaturas Universidad Autónoma Metropolitana Casa Abierta al Tiempo Pulsos Música 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 Música